¿Cómo quieres que me aclares? Si aún soy demasiado joven para entender lo que siento Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro Que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa Volveré para adorarle, reenaría hasta mi alma Si trajera tu presencia a esta noche que no acaba Te necesito como a la luz del sol En este infierno frío, apagarme tu calor Te necesito como a la luz del sol En este infierno frío, apagarme tu calor ¿Cómo quieres que te olvide? Si tu nombre está en el aire Y si sopla entre mis recuerdos Si ya sé que no eres libre Si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo mi tormenta Mi tormenta, mi tormento Así es como yo te quiero Te necesito como a la luz del sol En este infierno frío, apagarme tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos el abismo Donde muere mi amor Te necesito como a la luz del sol En este infierno frío, apagarme tu calor En este infierno frío, apagarme tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos el abismo, donde muere mi amor Te necesito como a la luz del sol Te necesito como a la luz del sol Te necesito como a la luz del sol